Nuestro ejido abarca toda la Sierra Montenegro, que es importante para la conservación de nuestros animales, de nuestra vegetación, animalitos como el venado, el tlacuache, el tejón, iguana, iguana negra, y también la culebra cascabel, las boas, gato montés, tejones y armadillos, zorrillos. El ejido Barranca Onda se ubica en Morelos, dentro de la Reserva Estatal Sierra de Montenegro, un área natural protegida, considerada como uno de los relictos mejor conservados de selva baja caducifolia en la entidad. La Reserva presta múltiples servicios ambientales, uno de ellos es ser el hogar de fauna silvestre y un corredor biológico que conecta con otras áreas naturales protegidas federales, lo que permite el flujo de los animales y evita el aislamiento de las poblaciones. Mantener esa función de conectividad requiere que el ecosistema de la Sierra de Montenegro esté bien conservado y se evite su transformación a áreas de cultivo u otros usos que serían una barrera para la fauna. Bajo ese principio, se otorgó el apoyo de pago por servicios ambientales al ejido Barranca Onda para conservar 675 hectáreas de selva baja. El pago ha servido para el beneficio de nuestros campos aquí en la comunidad de Barranca Onda, de la Sierra Montenegro, que con servicios, pagos ambientales, casi año tras año se ha reforestado. Hemos tenido los bebederos y comederos para conservación de nuestra fauna, ya que en tiempos de secas se cadece de agua. También tenemos los monitoreos para los venados, se ha monitoreado todo el ejido de la Sierra Montenegro. Otra de las actividades para proteger la selva ha sido la prevención de incendios y plagas forestales. Para ello, se integró una brigada de protección y vigilancia, la cual está equipada y recibe un pago por su trabajo. Es la brigada de incendios que nos ha servido que durante dos años no hemos tenido los incendios. Con estos pagos hemos tenido la brecha cortajuegos, que se han beneficiado los hijos de ejidatarios. Hemos tenido un pago extra. El programa Pago por Servicios Ambientales también procura beneficios para las personas de la comunidad, de manera que logren una mejor organización social y obtengan ingresos de actividades que no impacten el ecosistema, como es el caso de la apicultura. Se bajaron dos apiarios de 15 colmenas. En los apiarios nos ha servido también de beneficio. Somos 10 que hemos estado participando en los apiarios. En los apiarios la venta de miel nos ha... Hemos tenido dinerito de pagos que nos ha servido aquí a nuestra comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México